Bueno, para mí es una raza que me gusta mucho, Mari, por su versatilidad. Son perros muy rústicos, esto quiere decir que no se enferman fácilmente, son muy resistentes al medio ambiente, así como no necesitan de nada estético, como es cortes de colas, cortes de orejas, nada. Ellos simplemente con un buen cuidado de baño y cepillado puedes tener un ejemplar bonito siempre. Es una raza muy equilibrada y tomando en cuenta que el equilibrio tiene que ver mucho de parte de los propietarios, que sean personas responsables, que les den un cuidado y reglas y límites desde cachorritos, sobre todo son perros que requieren de mucha energía, desahogarla, por lo tanto es ideal para personas que les gusta salir a correr, andar en la bicicleta, llevarlos a nadar. Si tú das todo ese tipo de atenciones que son bien necesarias para estos perros, así como su educación y su adiestramiento, vas a tener un excelente perro. El Pastor Belga Malinois es un perro resistente, rústico, fuerte, de carácter muy equilibrado, son perros de poco mantenimiento, por lo tanto son muy poco factible que se nos enfermen. Claro, como todos los perros se pueden enfermar, pero son un poco más resistentes ellos. Son muy dados a trabajar todo el tiempo, siempre les gusta estar satisfaciendo a su amo con el trabajo y le echan muchas ganas a esto. Esto quiere decir siempre están dispuestos a trabajar. Ahorita en la actualidad mucha gente está comprando Pastor Belga Malinois por modas, por la película, y los quieren tener como mascotas y yo no recomiendo. Necesita ser, sí a lo mejor, un perro de casa, pero con mucho trabajo. Te repito, reglas, límites, educación, entrenamiento, eso lleva a tener un excelente perro. Son perros que pueden convivir con perros, con niños, puede ser manejado por una mujer o por un niño, pero si es un perro familiar, 100%. Está dentro de los 10 razas inteligentes, no es el único, hay muchos como él, y todos ellos requieren de mucho trabajo, tienes que ir un paso adelante de tu perro. Esto quiere decir saber qué es lo que esperas de tu perro, qué es lo que le vas a pedir, cuál es la finalidad, para qué lo quieres, para poder llevar un buen seguimiento con él. ¿Tú recomiendas la raza belga Malinois como primer perro de alguien? Si fuera primer propietario, lógicamente, si se acerca con un profesional, claro que sí, hay muchos clubes aquí en Guadalajara y en toda la República donde trabajan con los perros, ellos, eso es muy importante, que convivan ellos con el perro, que aprendan a la par de su perro. No es una raza sencilla de trabajar, sí son muy inteligentes, pero por lo mismo que son muy inteligentes, a veces quieren ir un paso adelante de nosotros. Pero si se acercan con un profesional para entrenar, ya sea en una escuela o en algún club, sí no veo el problema, siempre y cuando sigan todas las instrucciones que les dé ese entrenador. O sea, definitivamente el pastor belga Malinois no es un perro para dejarlo sin escuela. No, definitivamente no. De hecho, yo creo que eso aplicaría a la mayoría de las razas, pero hablando directamente de los pastor belga, es un perro que es obligación educarlo y entrenarlo. Si quieres tener un perro sano mentalmente y físicamente para evitar problemas. Los colores varían muchísimo, Mari, desde un amarillo, como van a poder ver una hembra que yo tengo, que es muy, muy amarilla y sin embargo me gusta mucho, hasta como Locke, que es un rojo máscara negra, o también como hay el carbonado, que está muy de moda. Inclusive ahorita ya han estado saliendo cachorros, negro sólido y azules, que no los reconoce la Federación Canófila Mexicana, no los reconoce para poder reproducirlos. A mí en lo particular me gusta mucho el color que tiene Locke, es un rojo, rojo carbonado, pero hay muchos colores. Hay muchas creencias entre la gente de trabajo que dicen que los perros oscuros no sirven. Yo en lo particular difiero, yo digo que lo que pasa es que el porcentaje de perros oscuros es muy poco comparándolo con el color característico, y hay muchísimos, y hay muy buenos perros del color característico amarillo o rojos, que son muy buenos y los negros apenas empiezan a salir, pero definitivamente yo no creo que influya demasiado. Yo ya he visto algunos perros oscuros, igual que un perro de color característico. A mí las sangres que me gustan mucho y son las que trato de tener en mi criadero, son las sangres Van de Dubetorre, y se caracterizan por ser perros de talla grande. Como pueden ver, Locke es un perro de talla grande, orejas largas, son un poquito más grandes que las líneas francesas. Y a mí esto es lo que yo busco en mi criadero, perros con talla, con color. Yo creo que quien tenga o crie pastor belga y lo principal no sea su función, su carácter, definitivamente está malo. O sea, crear nada más por bonitos también no. Hay que buscar funcionalidad. Hay razas ya ahorita que están a la par de ellos, ¿eh, Mari? Por ejemplo, yo no le hago el feo y me gustan mucho los holandeses, me gustan mucho los pastores alemán de líneas checolovacas, todos esos me gustan. Pero el pastor belga, Mari, no sé, a mí es el que en lo particular me llena más el ojo. Tienen todas las características, son nobles, son obedientes, son cariñosos, son excelentes guardianes cuando lo requieres. Pues para mí todo eso es lo que vale de un pastor belga malinoise. Para mí lo mismo da macho que hembra. Definitivamente, pues estamos en México y somos un país machista que siempre que pensamos en un perro entrenado, definitivamente pensamos en un macho, pero yo he visto hembras excelentes, mejores que los machos. Ellos han destacado en todo el mundo, Mari, en el trabajo de deporte, por ejemplo, lo que era antes Schutzum, que ahorita es IGP, destacan mucho ahí, destacan en ring francés, no se diga, son los reyes ahí en el ring, o en cualquier tipo de deporte de ring, que son ring belga, mondio ring, cualquier tipo de deporte de esos, ellos destacan mucho por su versatilidad, agilidad, obediencia y protección. Así como en perros para el servicio policíaco y seguridad privada, pues si tú te pones a ver, en todo el mundo, el principal elemento de las unidades caninas son los pastores belga, son los que más hay en cuanto a porcentaje. Entonces, por algo los meten, no es por pura casualidad, porque les gusten, sino tú ves en cualquier país desarrollado, perdón, el pastor belga malinois es muy, muy utilizado en el servicio policíaco, tanto de protección como para detección. Es una raza pastor belga con cuatro variedades, este, malinois, que es el más común, este, la quenoise, que es como similar, pero el pelo un poquito erizado, este, un pelo un poquito duro, el terbiuren, que es de pelo largo, en color café, también hay variedades, pues, pero es en color café, y el gruenendal o gruenandel, que es el pastor de pelo largo, negro, este, son cuatro variedades, pero es la misma raza. ¿Todas con las mismas cualidades? Yo creo que el que más destaca, Mari, es el malinois, los otros sí son un poquito más, más este, nerviosos, no me atrevería a hablar mucho de ellos, puesto que yo no he tenido esas razas, pero por algo los que destacan en las competencias, siempre es malinois, ante las otras tres variedades. Ahorita todavía creo que podemos ver algunos o una gran mayoría de perros malinois con buenos genes, esto me refiero, libres de displasia, que aguanten, libres de problemas genéticos, pero yo he visto ya mucha gente cruzando hijos con los papás, con la mamá, y empieza a haber problemas por sacar nada más color, que eso sí yo lo critico un poco, como mucha gente lo ha hecho, que nada más buscan el color sin importarles su función. Pueden ser perros nerviosos, que ahorita a mí me ha tocado ver mucho pastor belga de tipo nervioso, que no tienen seguridad cuando lo sacas. Mi primer pastor belga lo tuve hace unos 25 años más o menos, este, era un perro que se llamaba Shake, era un perro, no era, no era un perro 100% de trabajo, traía un poco de líneas de belleza, él venía de Estados Unidos, pero era un buen perro, después ya pasé a algunos otros que compré ya líneas 100% de trabajo, pero siempre he tenido, desde hace unos 25 años, y a mí me llenan, me gustan mucho. Como te digo, ha habido lagunas donde salen de repente perros muy nerviosos o apáticos o cosas de ese tipo, que yo trato de, al menos en mi criadero, poner mi granito de arena, eso es completamente erradicarlos y no cruzarlos. A mí es la raza que me gusta, que me llena, y para convivir con mi familia se me hacen ideales, no son perros locos que de repente puedan tener un impulso y te vaya a morder a tu niño, a tu nieto o algo así, si los, como te digo desde el principio, si los tratas bien. Y bien, tratar un perro bien, es muchas cosas, vacunas, desparasitaciones, educación, entrenamiento, no nada más lo que está de moda, chiqueo, 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 no. Puede chiquear un perro, pero siempre y cuando tenga sus bases de adiestramiento. Es una de las razas que yo recomiendo a ojo cerrado. Pues que damos a sus órdenes para cualquier cosa, dudas sobre esta raza, que para mí me apasiona, es una excelente raza, como hay muchas otras, y cada quien con quien hables de sus dueños, te van a decir que están enamorados de la raza, a mí la que me cautiva es Pastor Belga Malinois. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!